Chicos, los animales tienen al igual que el hombre un maravilloso sistema nervioso constituido por neuronas y nervios que les permite oír, sentir, saborear, ver y percibir los distintos aromas del mundo y por si fuera poco tienen una memoria privilegiada que les admite recordar lugares, personas y olores y por supuesto tienen al igual que nosotros la capacidad de expresar emociones tales como el dolor, la ira o la alegría. Sin embargo, existe una gran diferencia entre nosotros y ellos y es la conciencia, la capacidad de reflexionar, pensar sobre lo que pensamos, una cualidad que nos pone un peldaño por encima de ellos o quizás un peldaño por debajo. La cualidad de reflexionar siempre busca la verdad, el querer conocer el mundo y dentro de este mundo una de las intrigantes siempre ha sido el mismo reino animal. Hay muchas formas de estudiar a los animales, la forma más tradicional consiste en observarlos en pleno campo, allí donde los animales pasan el día a día, tratando de alterar lo mínimo posible su comportamiento para capturar la esencia de ellos. Es en estos estudios o en la simple curiosidad de alguna persona aportando una cámara de vídeo que se pueden registrar comportamientos únicos de animales dentro y fuera de la naturaleza y eso es justamente lo que el día de hoy te voy a mostrar. ¿Estás listo para sorprenderte con el comportamiento de estos animales? No, no me importa, allá vamos. Top 7 comportamientos raros de los animales dentro de la naturaleza captados en cámara. Número 7. Ballenas. Chicos, el avistamiento de cetáceos es la práctica de la observación de ballenas y otros cetáceos como las orcas o cachalotes en su hábitat natural. Los cetáceos se observan más comúnmente con motivos recreativos, algo similar a la observación de aves, pero desde luego esta actividad también puede ser dedicada para fines científicos e incluso por razones pedagógicas. Como ya muchos de ustedes han de saber, por haber estado atentos a sus clases de biología, las ballenas en verano pasan el mayor tiempo posible cerca de los polos ya que sus aguas no son muy frías y fomenta la formación de crit y otros animales que suelen ser su platillo principal. Sin embargo, cuando se va acercando el invierno en el que la temperatura del agua en los polos se vuelve extremadamente fría, las ballenas deciden retirarse, ya que también el alimento empieza a escasear y se dirigen hacia mares más calientes que tengan mejor proporción de alimento y también que sus aguas sean más apacibles. Es debido a esta travesía que en muchas costas del mundo se practica el avistamiento de ballenas. Uno de esos lugares es la ciudad del Cabo en Sudáfrica, donde decenas de veleros salen en las épocas de julio a octubre para divisar la migración de ballenas. Sin embargo, la imprudencia de uno de los veleros en esta zona hizo que una ballena franca austral salte a la superficie y caiga sobre el velero en cuestión. La ballena terminó rompiendo el mástil del barco, pero felizmente no hirió a nadie de gravedad. Número 6. Chichito. Es muy sabido que nuestros amigos felinos son famosos por su voraz curiosidad, pero ¿alguna vez te has preguntado por qué nuestros gatitos son tan curiosos? Del mismo modo que ocurre con muchas de sus extrañas conductas, la necesidad de explorar de nuestros gatos está profundamente enraizada en sus instintos. Aunque es muy probable que hayas escuchado la frase La curiosidad mató al gato, el hecho es que la curiosidad es lo que ha mantenido viva a su especie a lo largo de siglos. La curiosidad de un gatito se manifiesta de muchas formas, desde intentar meterse en pequeños lugares u observar cada uno de nuestros movimientos, hasta observar y analizar el mundo desde una posición elevada. La respuesta corta es que estos comportamientos son un reflejo directo de sus instintos de caza, pero también de los instintos que les han ayudado a escapar de los depredadores durante siglos. Sabiendo esto acerca sobre los michichos, uno dejará de sorprenderse al ver este video, donde un lindo gatito, por curiosidad, entró a la cabina de un aeroplano. Los pilotos se sorprendieron mucho al ver al pequeño gatito durmiendo plácidamente en cabina. Al parecer, este gatito tenía tanto sueño que no le molestó para nada el viaje en avión. Número 5. El Rey. Chicos, los leones tienen la práctica de vivir y cazar juntos. A la vez, su formación jerárquica está dada por un macho adulto, quien será el líder, y el resto de la manada se compondrá de las hembras y los cachorros jóvenes descendientes del macho líder. Cuando los machos jóvenes tienen la edad suficiente para aparearse, serán obligados a abandonar el grupo, ya que Rey solo puede ser uno. Además, es labor de las hembras el buscar la comida, por lo cual son las leonas quienes se hacen cargo de casi la totalidad de la casa. En ciertas ocasiones tienen mucha suerte a la hora de atrapar el almuerzo, pero en otras, se pueden encontrar con un mandril un tanto insolente, algo así como el viejo Rafiki en el rey león, quien no se dejará intimidar por un león tan fácilmente. Pero chicos, no olviden que esto no es un dibujo animado, sino la naturaleza como tal. Número 4. Gallinas voladoras. Chicos, aunque no siempre lo vemos, las gallinas sí pueden volar, pero no vuelan durante largas distancias ni por mucho tiempo, por lo que solo son capaces de volar para traspasar cercas o posarse en ramas bajas de árboles e incluso llegar hasta tejados no muy altos. Si alguna vez te has preguntado por qué las gallinas no vuelan como la gran mayoría de aves, pues la respuesta es sencilla, su peso. Estas aves son sometidas a una crianza especial que las obliga a aumentar de peso y en el caso de las ponedoras, a estar postradas todo el día sin hacer más que poner huevos. Sin embargo, en China se pudo capturar un video en el cual las gallinas volaban increíblemente bien. Aquí se puede observar como las gallinas las gallinas, al llamado de un pito, vienen inmediatamente para alimentarse. 1 2 2 3 2 2 3 4 5 6 Número 3. Molestoso. Existen ciertos hábitos nuestros que simplemente hacen que otras personas se alejen. Como dice el dicho, todos tenemos algo bueno que ofrecer. Sin embargo, todos también tenemos características que pueden molestar a los demás. Y la verdad es que este tópico también se puede ver reflejado en el mundo animal. Los animales molestosos por excelencia normalmente suelen ser los monos, pero en esta ocasión veremos como una cigüeña intenta robarse la comida de un águila. Desde luego, una terrible decisión que le costará muy caro. Esto me recuerda a los chicos que hacen bullying, pero al final terminan siendo buleados ellos. ¡Suscríbete al canal! Número 2. Caballón. Chicos, el caballo es una especie con una gran tendencia a formar grupos, ya que las ventajas de vivir en sociedad incluyen la defensa común frente a depredadores y el cuidado colectivo de las crías. Al contrario de lo que pueda pensarse, los caballos defienden a su grupo y muchas veces se defienden a sí mismos. El caballo no es pues una especie territorial en el sentido estricto de la palabra. De este modo, si un intruso se acerca al grupo, será advertido y finalmente atacado por haberse acercado a la monada. Así, este intruso sea un imponente cocodrilo. Número 1. Conejito. Chicos, dentro de la naturaleza siempre habrá una máxima que es casi indiscutible. Los más fuertes siempre serán los que sobrevivan. Y desde luego, dentro de la naturaleza podemos ver cazadores y presas, victimarios y víctimas. Sin embargo, en ciertos casos, las presas no permitirán que los depredadores se lleven tan fácil el almuerzo a casa. Como es el caso de este pequeño conejo, que a pesar de estar en desventaja frente a esta poderosa águila, lucha tenazmente por salvar su vida. Chicos, ¿no creen que este conejo es un claro ejemplo de que nosotros, a pesar de las dificultades que hayan en el día a día, podemos seguir luchando hasta agotar todas nuestras energías? Es increíble lo que uno puede aprender dentro del mundo animal, ¿cierto? Te pido por favor, no te olvides de dejar tu rico like y suscribirte al canal. Obviamente, solo si mi contenido te gusta. Por cierto, tampoco te olvides de visitar la página de Facebook. Suelo subir videos interesantes todos los días. Muchas gracias por ver este video. No sabes cuánto me ayuda. Te mando un muy, pero muy fuerte abrazo. ¿Que no lo quieres recibir? No me importa, igual te lo doy. Hasta la próxima.